¿Qué te pasó? Fue mi primer corrida grande con toros de verdad. Tú no eres torero. ¿Qué pasa? ¿Eres oculista? No, pero algo del tema, sí. Hostia. ¿A acoger a Nacional? Tu oferta desea sin desvío. Podremos disfrutar y ver del toro de Osborne. Un viaje sin el toro es un viaje de mala suerte. Marta, ¿qué te pasa, Marta? ¿Puedes poner un poco de música? ¡Marta! ¡No pretenderás que en este viaje te ponga cinco estrellas! ¡Para! ¡No pretenderás que en este viaje te ponga cinco estrellas! ¡Mint diplomacy y traprarles en sus rizado! ¡Para! ¡Oh, pestaña! ¡Viva! Gracias por ver el video